Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Bienvenidos a un nuevo tutorial de guitarra en mano Hoy vamos a aprender la luna tucumana Les voy a pasar todos los acordes y vamos a ver también el rasguido de samba para poder tocar la canción Los acordes que vamos a usar son mi menor El acorde de B7 que es dedo 2 en el traste 2 de la quinta Dedo 1 en el traste 1 de la cuarta Dedo 3 en el traste número 2 de la tercera cuerda Y dedo 4 en el traste número 2 también de la primera cuerda Mi mayor 7 D7 Sol mayor Y el acorde de la menor El rasguido de samba son 5 movimientos Vamos a hacer pulgar abajo Pulgar arriba Pulgar abajo Golpe las cuerdas Cierro la mano Le pego Y luego pulgar hacia abajo Voy a dejar armado el acorde de mi menor Y va quedando así En cada uno de los acordes el pulgar va a comenzar en el mi menor de la sexta cuerda En el la menor desde la quinta En el si7 desde la quinta En el acorde de re7 desde la cuarta cuerda Y el acorde de sol mayor desde la sexta Bien, ya tenemos los acordes y también el ritmo de samba Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es meter uno de esos rasguidos en cada acorde Bien, ahí vamos a meter el acorde de mi7 para pasar al la menor Y en el rasguido lo meteríamos justo en el último movimiento Entonces queda Luego del chasquido viene el mi7 Y ahí paso al acorde de la menor Ahí podemos hacer exactamente lo mismo Agregar, cuando hacemos el acorde de mi Luego agregar el acorde de mi7 para hacer la repetición De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar La segunda estrofa es exactamente igual a lo que hicimos recién Ahora voy a hacer la segunda estrofa completa para que vean como queda Acá viene el estribillo Que sería seguir exactamente la idea de un rasguido por acorde Perdido en los cerrazones Quien sabe vidita por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré, cantaré Muchas veces vamos a ir de mi menor a mi mayor 7 Entonces lo que podemos hacer es levantar el dedo 2 Y poner el dedo 1 en el traste 1 de la tercera cuerda O también podemos agregar el dedo 4 De las dos maneras estaría bien Fíjense cual les queda más cómodo Y cual suena mejor A mi me gustó más con el dedo 4 Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Ay lunita cucumana Tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos En la senda de Tafín Perdido en los cerrazones Quien sabe vidita por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré, cantaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré, cantaré